Al configurar nuestra interfaz de trabajo, va a ser muy importante trabajar con un fondo de pantalla o de fondo de vista, como estamos viendo en este caso, de un color gris, que nos permite ver todos los atributos de una línea sin ningún tipo de problema, sea el color que sea, pero que sin embargo no tiene un fondo tan agresivo que nos permita cansar la vista. Para conseguir esto, debemos ir a Ajustes, Tabla de colores, en la cual vemos en la barra de herramientas una letra B que se refiere a Background, que si pulsamos sobre ella, vemos que nos aparece un menú en el cual podemos seleccionar un juego de colores. En este caso, es aconsejable coger un color, como sería el Gainsboro, que es un color gris, suficientemente luminoso, para poder ver el fondo de pantalla, todos los atributos, pero al mismo tiempo no cansarnos. Una vez que se haya elegido, tenemos que elegir vincular y se nos quedaría el fondo de pantalla de esta forma. Esta operación es aconsejable realizarla abriendo el menú semilla, que se encuentra dentro del directorio, como se puede observar, se abriría y se realizaría sobre esa semilla, la operación que acabamos de decir. De esta manera, cada vez que abramos un archivo nuevo con una semilla 2D, nos aparecería con este fondo de pantalla. ¡Gracias!